Dice, bebe más, como de la garganta, que me ahogará, que me ahogará, tierra. Si tú te vas, me dejas. Que me ahogará, 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 que Crecerá El sol no levanta No se devuelve Se encarga Si te quedas El sol se encarga Se miran nuestras estrellas De sol Tierra 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 Arriba las mujeres enamoradas De la vida o del amor Por lo que sea Como cantamos Desc sente. Desc Hundreds Descまず Desc Y sol Y sol Un rio que es Un rio que es Ahí vamos, zita Desc Y ahora nos vamos con otra dice, en cambio, vamos beso, dos, tres, cuatro.